Queridos compatriotas, muchas gracias a todos ustedes. Las obras marcan a los gobiernos, marcan las gestiones. Y yo creo que esta es una obra que, como le decía nuestro alcalde, desde niño ayer era una aspiración. Cuando estabas hablando, hemos visto pasar cargas pesadas que están yendo a minas, hemos visto pasar vehículos de transportes. Es decir, una carretera cambia la vida a un pueblo. Nosotros trabajamos de la mano con su gobierno regional, con sus alcaldes, porque creemos que esa es la mejor manera de trabajar, sin pelearnos, porque al final todos los que estamos aquí parados en este estrado, hemos sido electos para cumplir una finalidad, que es mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Y esto siempre lo tenemos en mente. Por eso venimos trabajando con Pepe Murgia, de la mano, para sacar al desarrollo los proyectos que desde niño hemos soñado y muchas veces no se han hecho realidad, porque la construcción de la nación peruana ha sido una construcción con una visión centralista, donde había que construir el Estado en Lima, en la capital, en la costa, y los pueblos altoandinos, o los pueblos de nuestra Amazonía, o los pueblos de nuestra frontera, eran a los últimos que iba a llegar el Estado. Y eso es lo que hoy día nos está pasando la factura para seguir creciendo, para seguir desarrollando la nación. que tenemos 30 millones de peruanos y peruanas, y hay una porción muy importante de peruanos y peruanas que no sienten el acompañamiento del Estado, y por lo tanto no tienen las mismas oportunidades que los que sí viven cerca al Estado. Y esto genera también que la gente de diferentes poblados de la Amazonía y de las zonas altandinas, cuando llegan, terminan la secundaria y quieren buscar su trabajo, se vienen a la capital, se vienen a Trujillo, se vienen a Lima, se vienen a la costa, a buscar oportunidades que no encuentran en pueblos de altura. Esto nos hace ver lo injusto y lo desigual que se ha venido construyendo la patria. Por esto es que hemos decidido como gobierno priorizar lo que es el desarrollo en las zonas altoandinas, el desarrollo en la Amazonía, el desarrollo en los pueblos de frontera, para generar una oportunidad en estos pueblos y achicar la brecha de la desigualdad. Por esto es que nos enorgullecemos en haber destinado más de 245 millones de soles para una carretera que hoy día permite articular a Galpampa, Otusco, y que nos permite avanzar en lo que es la integración de la libertad con San Martín a través de Juanjui. Que vamos a llegar porque hoy día estamos llegando Otusco, falta todavía Bolívar, nos espera todavía Bolívar, Pepe para seguir trabajando, Carmelo, nos falta integrar Bolívar también para que podamos integrar transversalmente las provincias de la libertad e integrar también a los pueblos de la Amazonía para que puedan salir también por Trujillo. Eso es construir un nuevo circuito económico, un nuevo circuito comercial, oportunidades. Hoy día ya están pasando, me decía Pepe, más de 1.500 vehículos diarios por a Galpampa. Eso genera servicios, grifos, restaurantes, hoteles, etcétera, y va generando oportunidades para tener más platita. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Por esto yo digo muchas veces, como decía una compatriota, que me decía, comandante, la mejor manera de demostrar el cariño de un gobierno es con la carretera. Ahí me demuestra su cariño. Y queremos decirles a Galpampa, queremos decirles a la libertad, que los queremos muchos, que le tenemos mucho respeto a esta tierra bendita, y que vamos a seguir trabajando en los proyectos de desarrollo. No solamente temas de carreteras, trabajaremos lo que son hospitales, no solo hospital del regional, sino hospital de la provincia, porque también queremos que nuestros hijos tengan una buena atención en lo que es salud y no me los traten como si fueran cualquier cosa. Acá la mejor manera de demostrar nuestro cariño y el respeto es dándole salud a nuestros hijos, dándole educación a nuestros hijos. Por eso también traemos los programas sociales como Jalihuarma, para alimentar a los niños y niñas, y que necesitamos verificar el buen servicio, fiscalizar a los que nos proveen los alimentos. Traemos Pensión 65 para nuestros adultos mayores, traemos Cunamás, traemos Foncodes, traemos una serie de programas, Beca 18, traemos los programas para darles oportunidades, porque sabemos que hoy día los pueblos del interior son los que más atención requieren. Por esto es que en este gobierno la praxis es, como dice en la Biblia, los últimos serán los primeros. Y queremos jalar a los que están al último en la fila, en la cola, traerlos hacia adelante porque ya han esperado bastante tiempo y para nosotros es importante. Nosotros, y yo lo digo como presidente, no me cansaré de viajar por el interior del país, de recorrer los pueblos donde probablemente antes no llegó el Estado, llegaremos nosotros, porque queremos ordenar el país, queremos dar tranquilidad al país, queremos dar oportunidades a nuestros hijos y a nuestras hijas. Creemos sinceramente que nadie, ninguna persona que ha alcanzado algo en la vida se ha hecho solo. Todos han necesitado una oportunidad y esa oportunidad se la queremos dar hoy día a nuestros hijos, a nuestras hijas para beneficio y que de aquí puedan surgir nueva generación de liberteños, nueva generación de patriotas que puedan poner en alto a Galpampa, poner en alto a Otusco, poner en alto a la libertad. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Galpampa! ¡Que viva Otusco! ¡Que viva la libertad! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias!